¡Suscríbete! Le cae a Moja Peras Con John Patrick Esa apertura que... Muy buena, ahí ahí Pero llegó a Keita Se marcha Keita Qué bien lo hace Se va de uno, se va de otro Keita la pega Contra la defensa Lo interesa Puede colgar el extremo Se quiere marchar Keita se hace el autopase Conserva el esférico Keita dentro del área Qué bien lo hace El balón dentro Dispara gol Gol, 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 gol Vaya golazo Vaya golazo Rafa dispara el filial Gol del Getafe Gol, 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 gol Muy pegado a la línea de Cal Se la deja Rafa que la empuja Al fondo de las mallas Ya lo ha intentado en la primera mitad Y lo consigue en esta segunda Se adelanta el filial en la aldegüena Se adelanta el equipo de Ángel Don Gil Final, tres puntos Que se lleva el filial ¡Lo celebra el banquillo! ¡6 de 6!